Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que está dirigido a esta pregunta que me hacen tanto, ¿sí? ¿Cuál es el estado actual de mi conexión con esa persona? ¿Hacia dónde va esta relación? ¿Tenemos futuro? Bueno, es una pregunta que está buena desglosarla y qué mejor que el tarot. Opción 1, tarot egipcio. Opción 2, tarot ojo zen. Opción 3, tarot rider white holorama. Este mes vamos a usar estos decks. El mes que viene voy a cambiar, así que fíjate cuál te llama más la atención. Poné tu intuición, aprueba, elegí una opción. Si querés escuchar las 3 opciones y conectás con lo que más te gusta o lo que sentís que es para vos, te recuerdo que es una lectura general cada una de ellas, así que conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Bueno, también podés, no sé, guiarte por los elementos que hay cerca. Por ejemplo, no sé, si querés, alguno de estos elementos te gusta y está cerca de este deck, elegí este deck. O la bola de cristal, los gatitos, nefertiti, la flor que me regaló mi amiga Astrid, la vela que traje de la costa, tenés mucho por elegir. Así que, bueno, vamos a empezar con la opción 1, que es tarot egipcio. Vamos a preguntarle al tarot el estado actual de esta persona que vos vas a preguntar. Puede ser expareja, puede ser alguien que estás conociendo, puede ser, no sé, amigos, amigas. Es la persona que tiene ese en mente, que querés saber su estado actual, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Por vos, obviamente, esa conexión, esa persona. ¿Hacia dónde va esa relación? ¿Tiene un futuro? Bueno, vamos con eso ya. Tarot egipcio, dejamos esto como un costadito. Luego seguimos con Ojosen. Y luego con Raider, ¿sí? Muy bien. Vamos a poner Nefer ahí. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. Prepárense que esta semana voy a streamer a full, así que igualmente yo subo para que tengan el recordatorio en todas las redes. Seguime a mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. También te invito a mi grupo privado. Abajo en la descripción del canal vas a tener el link para poder unirte con también los detalles. Para poder comunicarte conmigo si querés una lectura privada, arancelada. Seguimos mezclando bien. No sé por qué, pero me dicen que tengo que seguir mezclando. Seguimos mezclando. Bien. Compartí este video a algún amigo o amiga. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. También seguime en Instagram, Supernova y un bajo tarot. Ahí subo otros interactivos. Bien. ¿Cuál es el estado actual de esta persona? ¿Qué conexión los une? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Dónde va la relación? ¿Tiene un futuro? ¿Tiene un futuro? Opción 1. Tarot egipcio. Perfecto. Se ven bien. Vamos a ver. Se ven genial. Bueno, para mi grupo de tarot, acá tienen una lectura egipcia que vamos a analizar. Bien. A ver. Vamos a mirar un poco las cartas. Bueno, ¿qué me dice esta lectura? Creo que esta lectura está siendo muy directa en el mensaje. Yo creo que acá hay una triangulación. Hay una persona que se metió en el medio de ustedes, ¿sí? Es muy probable que ustedes hayan tenido una relación muy cíclica de ir y venir todo el tiempo. Quizás esta persona iba y venía cuando quería. O vos. O, bueno, cada uno conecte. Pero ustedes eran así y hasta que apareció alguien más, ¿sí? Yo creo que esta persona en este momento, en cuanto al estado actual, es como que te diría que siente, que piensa que está bien así. Que así las cosas, no te digo que armonía, pero así están calmas las aguas. Voy a orientar toda esta lectura a una traición o infidelidad porque, claro, veo muchas cartas que me dicen lo mismo, así que va a ser así. Nefertiti hoy nos da este mensaje, ¿sí? Entonces, acá se ve como lo que ustedes tenían terminó. Tanto esta persona como vos soltaron la relación y cerraron ciclo. Por más que sigas pensando en él o en ella. Y creo que es mutuo, ¿sí? Acá nadie enterró a nadie, sino que hasta yo diría que es la conexión más fuerte que tuviste o que esta persona tuvo. De alma o llama gemela. Y, bueno, obviamente, para esta persona así las cosas ahora están bien. Le gustaría quizás que hubiese sido de otra manera. Pero yo creo que lo que se ve acá es que esta persona, ¿cómo te diría? Se fue porque no pudo darte lo que vos querías o no recibía lo que esta persona quería. No sé si se entiende. Entonces, como había un desequilibrio, esta persona se abrió hacia otra persona que sí tenía mucho interés. Y aunque, bueno, esa persona no eras vos, creo que levantaron tanto su ego que prefirió. Sí, yo creo que esta persona hasta sintió que se hizo justicia por tanto tiempo sin poder tener lo que quería. O también, bueno, tanto tiempo sin lograr conseguir lo que quería. Guau, súper lectura. Estoy conectando al mil. Entonces, opción uno, si necesitas opción, ¿cuál es el estado actual? Y el estado actual es que está bien como está. Ese es realmente el resumen de todo esto. Y, ¿hacia dónde va la relación? Bueno, acá no se ve relación. No se ve nada. No se ve ni comunicación. No se ve nada. Sí, es como se terminó. Pasó página y cerró ciclo. Aunque creo que sos la número uno en su vida. O el número uno. Lo fuiste y lo vas a hacer. Pero, bueno, en este momento es así. Ese es el estado actual de su conexión con vos, su energía. ¿Sí? Bueno, del futuro, ¿qué más te puedo decir de lo que te acabo de decir? Bien. Muy bien. Opción uno la dejamos ahí. Vamos con la opción dos, que creo que esto quedó súper claro. Y dejamos arriba la carta de la justicia. Muy bien. Lo divinamente guiado, se diría. Seguimos con la opción dos. Nefer, quédate acá. Opción dos. Oyozen. Te recuerdo mis redes sociales. Facebook es Supernova Tarot o Florencia Tarot. Me encontré de las dos maneras. Instagram, Supernova y un bajo tarot. Y, obviamente, YouTube, Supernova Tarot en español. Bien. Opción dos, vamos a preguntarle al tarot, ¿cuál es el estado de mi conexión con esa persona? Con la persona que vos quieras preguntar, ¿sí? Expareja, amigo, amiga, familiar, una persona que estás conociendo. Amoldalo a tu situación actual. ¿Hacia dónde va esta relación? ¿Tendrá una futura? ¿Tendrá una futura? ¿Tendrá una futura? ¿Tendrá una futura? Bueno, estas son más grandes, así que vamos a sacar menos. Pero son súper directas. ¡Ay! Miren qué linda carta de los amantes. Bueno, opción dos. A ver qué conexión tenés con esta persona. Bueno, acá es todo lo contrario. Acá se ve fuego, pasión, ganas de apostar a más. Se ve que, bueno, ambas partes vienen bastardeadas o vienen ya cansadas o arrastrando estrés. O, bueno, en definitiva, algo que los pasa a todos. Pero creo que entre ustedes hay comprensión, ¿sí? Entonces, esta persona sigue apostando a más, ¿bien? Si es alguien que estás conociendo, bueno, acá hay muchas cartas de pasión, de entrega, de amistad. Pero, bueno, vieron cómo es al principio, que es siempre super power todo. Así que eso se ve reflejado en esta lectura y se ve que es un comienzo bastante activo, donde se ve, más allá de la situación del mundo y todo lo que estamos viviendo, se ve conexión de, bueno, de piel a piel. De estar con esa persona, no algo virtual, ¿sí? Porque eso también me lo preguntan mucho. Hay muchas parejas ahora virtuales y, bueno, claramente está bueno saber un poco más de data. Se ve eso. Se ve un complemento, ¿sí? Y, a ver, el estado actual que siente, que piensa que, bueno, se ve claramente ganas de dar una chance. Si es una expareja y están volviendo a probar, bueno, se ve que esta persona está súper entusiasmada. La conexión es fuerte. ¿Hacia dónde va la relación? Se ve que van a seguir bastante tiempo juntos, porque acá se ve, si estaban peleados, ya te digo que es como que hacen borrón y cuenta nueva. Efectiva, porque no se ve rencor. Creo que es como que están deseando ese borrón y cuenta nueva. Y si tiene futuro es un sí total, porque habla sobre una relación que se encala con madurez, ya con otro pensamiento, con otra, o sea, otro semblante, mucha táctica y, bueno, estrategia, ya, que se implementa para no cometer errores del pasado y no caer en el mismo círculo de la toxicidad, ¿sí? Así que, opción 2, darle para adelante. Va, las cartas dicen que le van a dar para adelante, así que ni siquiera tengo que decir nada. Muy bien, vamos ahora con la opción 3. Vamos a dejar la carta de los amantes arriba. Opción 3, rider white holograma. Vamos con los rider. Opción 3, ¿cuál es el estado actual de mi conexión con esa persona? ¿Hacia dónde va esta relación? ¿Tenemos futuro? Bien. Opción 3, rider white. Muy parecidas las cartas que me salieron recién. Por lo menos hay 3, 4 iguales. Bueno, acá salió el inicio de relación. Un inicio de relación. Yo creo que acá estas cartas me están hablando sobre reconciliación, ¿sí? Es una reconciliación muy linda porque yo creo que ambos estuvieron pidiéndole a, no sé, al angel guardián, a la estrellita, a lo que creas, que se vuelva a dar otra chance. Porque acá creo que las cosas siguieron súper. Quizás hubo situaciones en las cuales te sentiste traicionado o traicionada o que no estabas viendo con claridad o que eso no era claro para vos. Hay situaciones acá que se vivieron donde las cosas no quedaron muy en clara. Pero creo, creo, por las cartas que salieron, que el tarot me está queriendo decir que hay mucho fantasma. Mucho fantasma mental, mucho celo, mucho pensar que la otra persona va a ser infiel, mucha inseguridad. Y esa inseguridad es re dañina, no solo para una relación, sino para uno mismo. Lo digo por experiencia propia porque he vivido eso y realmente es estar en las tinieblas. Y acá se ve que todo ese amor que tuvieron quedó totalmente opacado por los celos innecesarios y desubicados, ¿sí? En el caso de que no sea que tuvieron que vivir celos o quizás, bien, estás iniciando una relación o estás conociendo a alguien. Yo creo que es una persona que le cuesta mucho confiar, pero está muy, muy, muy entregado a vos. Súper enamorada, enamorado. ¿Vieron por qué se dice holograma a estas cartas? Porque tienen su holograma. No sé si se ve bien, pero bueno. Entonces, esta relación sentimental en la cual ustedes van a iniciar, lo más importante es que la inician con el pie derecho, confiándose, confiando mutuamente. Y, bueno, claramente es difícil iniciar una relación nueva teniendo la experiencia de la tradición. Pero es súper realizable, simplemente hay que ser inteligente y dejar el pasado donde pertenece en el pasado, ¿bien? Sea la carta de los enamorados, de los amantes, en las de copas, la fuerza, van a tener comunicación. La estrella, perdón. Si hace mucho que no hablan, van a tener comunicación, ¿sí? O va a fluir una comunicación tan conectada, tan, van a estar en la misma vibración, en la misma sintonía. Y eso realmente habla de dos personas que tienen mucho amor ambos, ambas, o como fuese, ¿bien? En el caso también puede ser que algunos conecten con lo que voy a decir. Si ambos se separaron y siguieron cada uno su camino, pero solos, ¿sí? Ya tienen la evolución suficiente como para volver a darse otra chance, pero ya de manera renovada, conectada, evolucionados, no trayendo las cosas del pasado. Si hablan del pasado, pierdan la chance, ¿sí? Bueno, tiro eso que vino ahí, no sé de dónde, pero, bueno, son sus guías que están mandando mensajes a full. Así que, bueno, ya tienen las 3 opciones en esta opción. El estado actual de esta persona es que tiene muchas ganas de conectar con vos nuevamente y que tiene muchas ganas de que se vuelva a dar una nueva relación con un futuro súper alentador, pero renovado. Mejorado, un giro 180, ¿sí? Algo nuevo que vas a vivir en tu vida. Así que me encantaron estas lecturas. Yo reconecté con la opción que elegí. Voy a dejar el as. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, seguime en mi fanpage de Facebook, seguime en Facebook, Instagram, te espero en todas las redes, siempre subo interactivos. Espero que les haya gustado, déjenme comentarios, los leo a todos después de que pasan por el análisis que otorga Facebook, por suerte, van a leer todo. Y, bueno, nos vemos en un próximo interactivo. Que tengan un buen día, mucha luz.